Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Golden Gate Fields. Retrasó el número 5, Tiger II. Se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Reserve Roof, el número 1. Por la parte de afuera se coloca Western Sierra junto a As Luck Happens. Más atrás está avanzando el número 7, Johnny Pacek junto al tortillo, Art Heart of Gold. El parcial es de 21-3 para el primer cuarto de milla. Fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro, Reserve Roof por la parte de afuera. As Luck Happens. Cuando ingresan a la recta decisiva. Está por fuera tratando de tomar la punta. As Luck Happens. Por dentro, se mantiene en la pelea. Reserve Roof más afuera. Avanza para el tercero, Johnny Pacek. 45-2. Ese fue el parcial para la media milla. Toma distancia, Reserve Roof, el número 1. Con el jockey, Cristóbal Herrera. Y liquida la carrera. El segundo lugar es para As Luck Happens. En el tercero, Tiger 2. Cuarto, Johnny Pacek. Quinto, Western Sierra. El segundo lugar es para As Luck Happens. 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 Gracias por ver el video.